Van Rural Orgulloso patrocinador de la Liga Guate Van Rural La falta de resultados Empezamos con resultados muy negativos Donde la confianza del jugador la va perdiendo Pero creo que el equipo nunca dejó de creer en ellos Los jugadores siempre trabajaron al 100% Y sabían que esto es fútbol Y esto en algún momento iba a cambiar La verdad que sí es algo impotente Algo frustrante estar afuera Porque siempre uno como futbolista Quiere estar dentro de la cancha Pero sabía que el equipo Siempre daba lo mejor de sí Para ganar los partidos A veces no se daban las cosas por X o Y Por el rival o esto Pero creo que siempre el entrenamiento En los partidos el equipo siempre hacía las cosas De la mejor manera Primero mi familia siempre ha estado conmigo acá Desde que llegamos Siempre han estado acá apoyándome En estos meses que fueron difíciles Estuvieron siempre conmigo alentándome Y bueno Ellos siempre han estado conmigo Y del juego pues Sí te digo Soy un jugador que siempre me gusta Me gusta tener esa libertad De poderme mover dentro de la cancha De poder ser opción para mis compañeros De poder en la ofensiva Darles herramientas Que era lo que nos faltaba un poco Y bueno Creo que eso se vio bien De la mejor manera El gol pues bueno Una jugada bastante bonita Donde el equipo dio varios pases Tuvimos una buena posesión Se abre el balón a Diego Y bueno Veo el espacio Tiro la diagonal Donde Diego me ve Y me da un pase preciso Para poder rematar de primera De la Sino Sino